Sirva mezcal y cerveza Seré para los gusanos Bonito es gozar la vida, yo la vivo como quiero Y me la paso en Pineda, con los hermanos Laredo No faltando el Chino Palma Que la hija lo que más quiero Su gusto era la jugada, los gallos y la banaca Nunca le faltó botana, cuando estaba en la tomada De desiertar su sobrino Aquí no nos falta nada Solo pido que no llores Ese día que yo me muera Alegren sus corazones Pónganse una borrachera Deben de estar convencidos Que un muerto ya no regresa Mejor que toquen canciones Las que a mí más me gustaron Esa de veinte mujeres El día que me estén velando También un puño de tierra Cuando me estén sepultando Tal vez no les dejo nada Pero si mis bendiciones Aunque esté bajo la tierra Me llevo sus corazones Orgulloso de mis hijos Viví grandes emociones Hugo se murió contento Y disfrutó a la vez Sus canciones preferidas Fue la de mi gusto Con una copa en su mano Desea toquenla otra vez Adiós a su fiel esposa También su vaso de arena Fue muy querido en Pineda Amigos por donde quiera Maestro de grande escuela Medrano no era un cualquiera